El bombardeo fue en Guernica, cuando tenía 9 años, nací en Guernica también, soy guerniquesa y suelo utilizar además de que soy guerniquesa, lo utilizo mucho. Bueno, pues aquel día yo recuerdo que algo iba a pasar, los aviones, la cagüeta o el cagüete, todo el día, pero días antes también, según lo que había huido yo en casa. Pero aquel día fue muy especial, fue muy especial. No fuimos a la escuela, porque todo el día andaban, toda la mañana anduvimos para atrás y para adelante a los refugios, hasta que llegó el mediodía y ya decidieron, por lo visto en casa, mandarlos a algún sitio, a las afueras de Guernica con una vecina y su hija. Fuimos mi hermana la pequeña, que tenía 4 años menos que yo, y yo 9. Y fuimos con ella. Fuimos y es cierto que, recuerdo, el último, eso que hice en mi casa fue beber un café con leche después de comer, porque no comimos, y el bocadillo llevamos para la merienda. Y ya llegamos a la ría de Guernica, a las afueras de Guernica un poquito, camino a Bermeo. Y estuvimos jugando a la orilla del río, estuvimos jugando a Tabas, a Ponaki, en esta, lo que tan. Da la cobaten, a la cobaten, el borde de Xinsa lesba, el euroi, a la rachal de Culaure, que el bizco de Tosán, da, topeguinen, de repente, sosepasetan dala, da, muti, gison a los gudaris de doirse la bernura, hacia Bermeo, todos los gudaris marchaban. Y el que marchaba, nos gritaba, meteros ahí a esos arbustos, meteros ahí. Y ellos se marchaban corriendo, y bueno, chillando, y era ya, ya todo vino tan, es que vino tan de repente, que nos metimos en los arbustos. Y al querer salir de allí a otros, porque allí había, paso de esto, pues yo, pues me quedé sola aislada. Y mi hermanita también quedó aislada en otro trozo. Y yo, pues, aquí hay un poco más que para ver con la bernura, y hacer que nos vayan, y hacer que nos quedan con el árbol. Como en la caña era, ¿gudó? Sí, y luego, esas que tenían hojas largas. Pero no, 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 nada. Ya llegamos allí y todos los gritos eran, metralletas, bueno, venían aviones por todas las partes. Entonces, de abajo, de abajo, de la motilla, de la palada y de la arasalataca, nos decían al pasar, no tapar los oídos, meter un palo a la boca. De ahí iba un chico, bueno, como un conejito agüechado allí. Pues claro, no te daba tiempo, no me daba tiempo a mí ni de... No podía, no podía hacer... O sea, allí, desamparada, solita, como un conejito, ni tener que agarrar, ni nada... ¿Sabes aquella impresión que era? Una niña de nueve años sin saber qué era aquello, qué era aquello, qué era aquello... Es que no hay sentimientos para explicar. No hay, es que no hay. Yo me tengo que calentar, yo me tengo que calentar para sentir o para contar aquello. Fríamente les puedo contar a mis hijos, ¿no?, porque he contado muchas veces, pero... Pero aquello no os podéis imaginar, sin saber el porqué, qué es aquello. Es que aquí, ¿eh? La urduanxe, y no tardéis a ti en la vez. Baña, de la enchiña, enchiña, en la usa, a pesar de ser. Luego lo suéste de ahora, dos y diez y tres y medio. Baña, este sigue un pencheco. Se sana. Un gran beguichu. Bueno, de la enchiña, y de la enchiña. Pero después se sabía que había una fábrica de escopetas, o no sé, en Gernica. Ahora, de la enchiña, y de la enchiña, se dice que serán las enchiñas. ¿Eh? Expliquita más. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una niña, ¿qué iba a hacer? Pues me tenía que sacar seguramente lo que estaba viviendo. En la calle Santa María, en la garrón viziquiñen en la calle Barran calle, sí le echen duden, hoy es en gustis en Gernic. Aquí viví, aquí era mi casa. Ahí nací, pero está mi casa. Aquí eran los de San Róniz, aquí los de Pacharrota y, más o menos, nuestra casa. San Juan Ibarra, te casar, ¿eh? La iglesia de San Juan La iglesia de San Juan y Barra La iglesia de San Juan y Barra Era muy cerca de donde estábamos Y nosotros por ejemplo, mira, vosotros ya conocéis Gernica Los Tilos, Camino a Bermeo Camino a Bermeo, Los Tilos, un paseo Gero, landa, errequi, da pari en pari los Agustinos, que era el cuartel de los Golares Han suertes, gul tan dana que atrapeguen Porque aquellos sabían dónde estaba el cuartel Bueno, gul tan dana, gul tan dana La iglesia de San Juan y Barra En un chalet Ego nintzen Urran Da bueno, gero azkenien, guk Andikusten gendunien, gerniken isen san Era una cosa muy triste Ni que se hacen nochito en erice Luego me he dado cuenta Que a las ocho de la noche No era... No era de día Era de noche Porque entonces no estarían tampoco ni las horas cambiadas No era de noche Baina, argitxasun e itxela Argitxasun e dana isen san sue Dana isen san leko gusei se tecta Argitxasun e itxela Da... Echaste un chalet Echaste a mi madre ¿Has visto a mi no sé qué? Y hola hasta en aquel refugio Y al acobate Esa guturri Pues crucita muerto Por que hasta en el ayuntamiento del... De... del... del... del ayuntamiento El refugio del ayuntamiento Da ni que se le... Crucita muerto Mi hermana Crucita muerto Eño que explica señor Ipes Gumiek Pero me acuerdo que observaba Ahora me doy cuenta Ahora me doy cuenta Si en anosuerba etan da un meote Que es irisen Dago ya con un eñen Que ernei que lanza Se... A un matakaje Jaquibin conti su Norafunguiñenguk Da... Da la calcartusien Eh... San Juan Ibarran Eh... Donde... Había menos eh... Calietan, barrones... Eh... Alcartuquiñen Da... Conti su... Aitxe... Había venido el padre de viaje Y... Teníamos vuelta Y dice que estuvo dándole vueltas A un... A unos árboles Y él se... Observaba El bombardeo de Guernica Y aquel Pudo bajar... A casa Bajó a la calle Fíjate que valiente El hombre Que... Entró Estando a la casa Que mandó Porque yo os he dicho Que vivíamos a la punta esquina Chape la casa Que ando... Será... Escovichos raros Da... Porto ibasan... Los cristales también De los armarios Da... Ataraban... A un garaje Lo probarían... No se ha dicho Es que no hay que estar Ibanen Conti su... Esquerra que sabrá Diz dónde es que iría Allí que os... Al portal Echegu usted ese... Prajo su hice A por su mataje que hay que llevar y para que haya hecho bien. La verdad, hay impresión... Antean dice, haz de una panasal, es el arbolatanda. Ahora ya, a esto se les he dicho, pero ya tengo un poquitín... La imagen se te va borrando un poco, y me da mucha pena. Pero yo recuerdo que hasta cabezas de hombres y brazos, arbolatanda conciera. Hay un tía arbolatanda y son esos árboles que son como de plátanos, o los jardines, o bajos. Como que... Y se me está borrando aquello, porque aquello para mí era muy fuerte. A llegar donde el padre y la madre, pues yo no tuve otra cosa nada más que... Seguramente me digo esto porque mi hermana era menor, a mañe con gusán, mañanía ycheño con eche. Me abracé al padre con todo lo que había arrastrado de emoción, ¿eh? A pesar que ahí se atestó, tengo que ser, te atuco, séculos. Una de las impresiones más grandes, aparte de estar solita, solita, y aquellos ruidos y... Aparte de todo eso... Pero a mí fue muy grande estar con el padre. Pero yo me gustaba, ya no lo conseguía. Y luego, ya nos juntamos todos, menos Esteban, que estaba de Egudari en Calamúa. Estaba de... en Calamúa. ¡C Profiles en Calamúa, como hirve una madera es unummer último bus。 Esto ya no tiene personas que kids pensaron. He visto que cuando las amas que oppressó. Actividades funcionan a las chicas no son İslam. Deportes funcionan a las buenas, O si debas de ganarlo, Agu통as se mandó cada vez que dec thou. Estaba de muchas áreas con otros. Gracias por ver el video.